Sentados Por favor, todos sentados, los competidores Señores, hace sentar todos, por favor, ahí sentados Sentados Bueno, silencio por favor Silencio Bueno, primero de todo Por favor, silencio Paramos un poquito el área ahí Paramos el área Osvaldo, por favor Señores, por favor, voy a pedir silencio Silencio Bueno, en primer lugar Por favor, aquí sentados Sentados En primer lugar Gracias, muchas gracias a los profesores A los maestros Que están haciendo un esfuerzo En el evento Creo que muy pocas veces puedo ver en un torneo Que antes dice Necesitamos jueces Y ya está Así que un millón de gracias a todos los maestros Los profesores Que están con la bonadena Pero superan su propio torneo Que sí lo es Muchas gracias Muchas gracias Ahora le voy a pedir solamente a los que están queriendo ver sus señores No se acercan a las sabias Así los profes Pueden seguir laburando Para esto Trabajando Un millón de gracias Solamente era para eso Sergio Dos manos vacías China Coreana Camponesas Americanas Con el maestro Diego Y el maestro Tigre Rodríguez China Coreana Camponesas Americanas Infantiles Con el líder Y también Taques Infantiles Con el líder Gracias Sergio Brizuela Presentarse al ring Sergio Brizuela Presentarse al ring Rincón rojo Raboso Adel Rincón azul Esegente Rey Siguiente pelea Lucas Miqueas Versus David Costanz Siguiente pelea Lucas Miqueas Versus David Costanz Sergio Brizuela Presentarse al ring Sergio Brizuela Richaido Juan Correa Presentarse al ring Vamos Karen ¿Qué tiene miedo? Vamos Figo 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 Fio Fio Figo Dale Dale ¡Sal! 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 Ezequiel Durell presentase arriba del río versus Raboso Ariel. ¡Sal! Ezequiel Durell versus Raboso Ariel. Y partidos, juveniles, que va a jugar milagros. Partidos, juveniles, muy bien. Hernández, cabien. Hernández, cabien. ¡Ahí hay! ¡No quedan con la patada que no se para más! ¿Qué hacen? ¡Levanta esos cuantos! ¡Ahí está! ¡Tiene más! ¡Los otros! ¡Vamos! ¡Levanta los cuantos! ¡Vamos! 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 Ezequiel Durell, Rincón Rojo. ¡Ezequiel Durell, Rincón Rojo! ¡Vamos! 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 Ezequiel Dure, brincó rojo ¡Gracias!